A Cumba, 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 Cumbanchero A Bongo, 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 Cero Cumbanchero, negro, bueno, ven pa' acá que ya la rumba va a empezar Cumbanchero, negro, bueno, ven pa' acá que ya la rumba va a empezar Morena, vente a cabalgar conmigo Pa' que tú veas como se menea Míralo Veníate, 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 veníate Yo, por el mundo con mis tambores enamorado Me juro que sí Ya huele, 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 huele Míralo Vamos, Ana Lita Tú ves un río, nena Jove la cintura Ahí, yo vengo enamorado Ahí, yo vengo enamorado Brrr Re, brng, moderna, brin, brin Dej, dej, jodina dej, dej, jodina dej Si me llego negro, bueno, ven pa' acá Que ya en la rumba va a empezar Va a empezar Va a empezar Viver, morena, bing, bing Morena, bing, bing No me enamoré ¡Gracias! ¡Oy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale calienta! ¡Dale tambores! ¡Dale calienta! ¡Dale tambores! ¡Dale calienta! ¡Dale tambores! ¡Dale calienta! ¡Dale tambores! ¡Dale calienta! ¡Dale calienta! ¡Dale tambores! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video